Respiras con tu recuerdo que tu obra permanecerá Clara y viva a través del tiempo eres la siembra que florece ya Has dado luz a nueva historia y te venera con su lealtad La andadura sigue, no fue estéril, descalza que es Dios quien está No morirá la dulce voz que no recuerda mi victoria y aquel voz Tantos desvelos, tanta dicha, tanto amor nadie podrá nunca olvidar No morirá la dulce voz de quien dio siempre lo que pudo lo mejor El día despierta gracias a quien se marchó al viaje eterno a revivir contigo Acuérdate de los que aquí quedamos, te cantamos desde el molinón Están rotos nuestros corazones y en el cielo suena tu canción Mientras tanto queremos dejar fe de nuestra viva devoción No morirá la dulce voz que no recuerda mi victoria y aquel voz No morirá la dulce voz que no recuerda mi victoria y aquel voz Nadie podrá nunca olvidar no morirá la dulce voz No morirá la dulce voz de quien dio siempre lo que pudo lo mejor El día despierta gracias a quien se marchó al viaje eterno a revivir con Dios No morirá la dulce voz de quien dio siempre lo que pudo lo mejor ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Kini! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, Kini! ¡Ahora! Atención que llega el brujo, el buen canela en rama Cuando menos te lo espera, balón que entra por la escuadra La vida es un puro juego y no hay que tener de miedo Se gana, se pierde y que hay que ser un caballero Bendito tu ritmo, que el se le haga nada La clase de destino, la pura mujer ¡Ahora! 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 ¡Y sabes que es triunfar Triunfar es ser pichichi en la conciencia ¡Ahora! 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 ¡Tú sabes que es triunfar Triunfar es ser pichichi en la conciencia ¡Number one! ¡Ahora! 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 ¡Tú knows ya, del loco! España conmocionada, patrón de los bien nacidos Tu vida no es un cuento de atrás Se rueda y ni en el campo vitamina para el gol Y un suspiro y el aplauso emociona el molinón Tu rujo, maestro, gurú de un balón Tu haces que el viento se ponga a favor Ahora, Pini, ahora, tú sabes que es triunfar Triunfar de ser pichichi en la conciencia number one Ahora, Pini, ahora, y noche del local El nueve del Sporting, el carisma popular Ahora, Pini, ahora, tú sabes que es triunfar Triunfar de ser pichichi en la conciencia number one Ahora, Pini, ahora, y noche del local El nueve del Sporting, el carisma popular Por aquí, Pini, ahora, y noche del local Ahora, Pini, ahora, Pini, ahora Ahora, 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 Pini, ahora Ahora, 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 aquí ni ahora, ahora.